Música ¿Y cómo encuentras los días cuando estés en un espacio? Pues niña, con un reloj. ¿Y funcionaría ese reloj en el espacio? Claro, es un reloj especial. O espacial. Ya, pero ese reloj veniría al tiempo según la Tierra o según el espacio. Ah, ¿sí? Claro. Además, por ejemplo, Júpiter. ¿Cuál es esa estrella que te llamas? Esa es Marte, que es la que está más cerca. Esa es Júpiter, que es la más grande. Oye, ¿qué te pasa a ti con la grandeza de Júpiter? Nada, me la admiro. Si me es una estrella fuaz, me lo diga a ese. ¡Una estrella fuaz! ¿Te colombias? Allá ves que pone un escudo, pero no son como espíritu. Eso dice, no lo asociamos. Pero, ¿de qué color amas? Yo te quería comentar otra cosa. Siempre es igual. Parece que no sabías que siempre discutimos por las mínimas que me parecen. Es una teoría de la confianza. Cuando nos decíamos... Elige un tren. Uno que vaya lejos. Viaje en primera clase. Así darás más confianza. Busca a una persona. Escoge un asiento del centro. La que más te guste. Siéntate en la ventanilla y consigue, como sea, la que parezca más triste. Que se se acerque a alguien. Intenta ayudarla de una manera amable y tranquila. Házle creer que te ayuda. Sin grandes palabras. Que te protege. Házle sentir más fuerte que tú. Haz lo que sea por esa persona. Muéstrate vulnerable. Intenta mostrarte misteriosa. Atrae su atención. Solo entonces... Te habrás librado de la condena de tu conciencia. Que ahora te pesa tanto. Es como si dejases en esa persona una semilla que irá creciendo y creciendo. Y después te buscará. No. Mi juego no es así. Mi juego es de otra manera. Elige un tren. Uno que vaya lejos. ¡Cállate a mí! ¡Cállate a mí! ¡Cállate a mí! ¡Fántase con tus desgracias. Imaginé Que alguna novia te dejaba Fue entonces cuando empecé a encontrarme Con personas que sin decirme nada Me decían que eras tú Esa se tocaba a mi cuerpo Podías estar tan cerca como lejos de mí ¿Es eso posible? ¿Es posible de verdad que no nos hayas cruzado en mi mamá? ¿Acaso hemos hecho ya el amor y me he olvidado? Listo Bajando la baquera Y durando la colada Y dando la ensanada Cuantos de la risa la cocina Despegando la tortilla Mientras me comes a besos Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Y me siento tan feliz Pelé 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 Treinta años Fotógrafa Nunca he visto de colores Y considero la sonrisa un gesto de debilidad Pelé Mi espíritu crítico me hace ver siempre el vaso medio vacío No soporto a la gente que no defiende lo que cree Y no tengo claro hacia dónde voy No pienso nada No es que lo decidas Simplemente no pienso en nada No existe una amargura provocada por un hecho pasado como lo privado Eso lo he aprendido Yo le ofrezco al mundo La posibilidad de encontrarse Mi epicentro Mi epicentro intento que sea la bondad Es lo que me mueve por el mundo Y no consiento perderla No la pierdo por los que se definen a sí mismos No No la pierdo Porque el sufrimiento que llevan dentro a esas personas Es mayor que toda la rabia que se puede acumular por ellas No soporto a la gente que dice dónde puedes encontrar los milagros de la vida No soporto los discursos Las moralidades Y odio más que nada en el mundo la sorpresa Párate un poco a reflexionar ¡Y una mierda! No me da la gana que tú Que tú me digas Me recuerdes cómo va el mundo Seguida en esta lucha Porque hasta más pringado te suelta un discurso Sobre lo devastador de una guerra Definitivamente mi epicentro es sujurarse No parar de no verla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.